El IBEX 35 ha empezado la semana con mal pie y ha cerrado la sesión del lunes con una caída del 0,84% hasta los 8.112 puntos. Solari ha sido el valor que más ha caído, un 5,81% seguido de Acciona, que se ha dejado un 5,34%. Mientras, en el otro lado de selectivo, las mayores subidas han sido para IAG, que ha ganado un 7,81% y AENA, que ha registrado un alza del 4,89%. Precisamente, esta última semana de febrero está marcada por la presentación de una gran variedad de resultados empresariales de muchas compañías españolas cotizadas. Hoy, por ejemplo, ha rendido cuentas a Almiral, que en 2020 ganó un 30% menos. Por otro lado, los inversores miran hoy también la cotización del Bitcoin, que sufre pérdidas significativas tras los máximos logrados este pasado fin de semana.